Muy bueno, buen decido Asa, welcome, queridos habibis Espero que estés muy bueno, buen decidos If you are now, from the title you see and click here 24 hours speaking Spanish with al habibi de Hey, hola, como estas? Hey, hola, como estas? Estas, que paso? Que onda carnal? Muy bien, y tu como estas? Bien, bien, esta bien Habibi, esta bien? Bien que... Esta bien? Pero bien que es No chida, carnal Esta bien, muy bien Muy chido, muy carnalo Claro Muy carlaro, carnal Muy carlaro, carnal Muy carlaro, carnal Pero que esta haciendo, ah? Yes, before you watching do like and subscribe our canal In spanish canal Si Canal And Que onda Que pedo guys Now we are coming And we are going to tell you how the day is going Now we are starting 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 Now we are going to With you And so If we are going to Until I walk away Scream to my mind I shout out the ground shakes How much can I Yo estaba en el primer gol y me dijo que me quedé y me quedé así y me quedé así y me quedé así y me quedé así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada aquí como siempre no trabaja ya sabe el habibi es el pinche rey del mundo ¿Qué tal? Editing Muy bien muy bien Muy chido Muy chido carnal ¿Qué tal? No, estoy trabajando haciendo mi video con mi hermano en mi canal Editing Editing a video YouTube canal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo solo hablo en español en inglés En español En español ¿Qué tal? 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 Compáñate de español ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!